hola amigos universitarios hoy tengo algo especial para ustedes alguna vez se han preguntado cómo hacer que su dinero rinda más especialmente en estos tiempos económicos tan desafiantes bueno no busquen más no soy un gurú financiero ni un millonario pero he aprendido algunas lecciones valiosas sobre cómo vivir bien sin gastar una fortuna en este vídeo les compartiré 10 consejos prácticos y realistas que mi familia y yo utilizamos para mantener nuestros gastos bajos desde pedir agua en los restaurantes hasta llevar el almuerzo al trabajo estas son estrategias sencillas pero efectivas que pueden marcar una gran diferencia en sus finanzas así que si están listos para aprender a vivir de manera inteligente y ahorrar dinero continúa viendo hasta el final y comencemos si alguna vez hubo un momento para estar atento a ahorrar dinero este parece ser el momento no soy un experto en finanzas personales y hay innumerables libros y canales de youtube que podrían ofrecer pasos más detallados sobre cómo salir adelante financieramente pero aprendí desde una temprana edad la importancia de vivir dentro de mis posibilidades y como resultado toda mi vida he trabajado duro para mantener mis gustos simples y mis ingresos mayores que mis gastos dado el periodo económico en el que nos encontramos quiero compartir 10 formas simples con las que nosotros como familia mantenemos bajos nuestros gastos aquí están número 1 pedir agua en los restaurantes la primera vez que quise perder algunas libras una de mis primeras acciones fue eliminar los refrescos de mi dieta así que comencé a pedir agua en los restaurantes y me sorprendí de inmediato al notar cuánto ese pequeño cambio redujo el costo de comer fuera ahora cada vez que salimos a comer pienso para mí mismo porque gastaría más dinero solo para beber algo que también me hace menos saludable es una situación en la que todos pierden debo mencionar brevemente que cuando dejo una propina agrego el costo imaginario del refresco a la factura antes de calcular la propina no siento que el mesero deba recibir menos solo porque estoy contento con el agua pero número 2 lleva tu almuerzo al trabajo lo aprendí de mi papá y aparte de reuniones específicas o una cita para almorzar el viernes con mi esposa siempre llevo mi almuerzo al trabajo a veces son sobras pero la mayoría de los días como pollo asado y una ensalada hey espero que estés disfrutando del vídeo hasta ahora si es así porque no te tomas un segundo para suscribirte a mi canal y darle me gusta a este vídeo esto me ayuda muchísimo y te aseguras de no perderte contenido futuro y ahora sigamos con más consejos increíbles para ahorrar dinero no te pierdas lo que viene a continuación te prometo que vale la pena quedarse si has llegado hasta aquí además recuerda comentar la frase gasto cero para empezar desde ya a prepararte y organizarte para reducir tus gastos e incrementar tus ingresos continuemos número 3 prepara tu propio café seis días a la semana tomo café y seis días a la semana lo preparo en una simple cafetera de cinco tazas es más barato es más conveniente está caliente cuando lo quiero y no tengo que hacer cola en el auto para conseguirlo número 4 deje el alcohol para mí no es una decisión financiera principalmente es una decisión personal pero dado que algunas generaciones gastan un promedio de 300 al mes en alcohol es una decisión con importantes implicaciones financieras número 5 ordena del menú económico en restaurantes de comida rápida el menú económico es menos costoso y generalmente tan bueno como las opciones más caras en los locales de comida rápida es prácticamente la única forma en que hago comida rápida además si estoy comiendo comida rápida lo cual me gusta por cierto no estoy buscando la experiencia culinaria de toda la vida sólo algo rápido y divertido número 6 usa el mismo estilo de ropa todos los días he hecho otros vídeos sobre los beneficios de usar lo mismo todos los días por supuesto no sólo es más fácil arreglarme y me siento más confiado pero el ahorro de costos es increíble aún es necesario comprar y reemplazar la ropa por supuesto pero si sabes exactamente lo que necesitas y dónde conseguirlo ahorrarás miles de dólares en compras de ropa experimental número 7 no compres carnes caras el otro día mi esposa me preguntó si alguna vez querría un ahumador le dije que no estoy bastante contento con mi parrilla de gas continué realmente no soy el tipo de persona que gasta un montón de dinero en carne de todos modos me costaría gastar tanto dinero en los tipos de carnes que me gustaría preparar con toda honestidad podría vivir todos los días con muslos de pollo pechugas de pollo y carne molida prácticamente ya lo hago no necesito comprar cortes caros de carne si estoy contento comiendo otras cosas número 8 no compres maquinillas de afeitar caras he probado todo tipo de maquinillas de afeitar diferentes durante mi vida y por un tiempo pensé que realmente necesitaba la súper elegante maquinilla de afeitar cadenium pro glad fusion pero luego un día fui a reemplazar los cartuchos y costaban casi 40 dólares por un paquete de hojas de afeitar me pareció ridículo así que cambié a hojas de afeitar menos costosas que costaban 2 dólares por cartucho en lugar de 4 y nunca he vuelto a afeitar tan cerca y cómodamente como con los más caros número 9 conserva el uso de energía en el hogar los precios de la energía están aumentando rápidamente afortunadamente crecí en un hogar donde siempre nos animaban a ponernos un suéter en lugar de subir el termostato ahora que vivo en phoenix la atención se centra más en encender un ventilador que en el aire acondicionado pero el principio sigue siendo el mismo hay formas más económicas de controlar la temperatura corporal que subir la calefacción o encender el aire acondicionado y hoy en día los termostatos programables hacen que el control del clima sea aún más fácil número 10 usa la biblioteca hay muchos libros que leo y quiero leer tanto de ficción como de no ficción y que lee incluso más que yo cada vez lo primero que hacemos es consultar nuestra biblioteca local si no lo tienen generalmente pueden obtenerlo en la aplicación es posible que no puedan obtenerlo rápidamente por cierto soy mucho más impaciente que kim compraré el libro pero la biblioteca es siempre el primer lugar donde revisamos supongo que ayuda que la biblioteca local esté a menos de tres cuadras de donde trabajo pero si tienes una biblioteca cerca de alguna manera es una excelente forma de ahorrar dinero y eso es todo por hoy amigos espero sinceramente que hayan encontrado útiles estos consejos y que puedan implementar algunos de ellos en su vida diaria para hacer una diferencia positiva en sus finanzas recuerda pequeños cambios pueden sumar a grandes ahorros a largo plazo si te gustó el vídeo por favor dale me gusta y compártelo con tus amigos y familiares no olvides suscribirte para más contenido como este si tienes tus propios consejos para ahorrar dinero o quieres compartir cómo te fue implementando algunos de los de hoy no dudes en dejar un comentario abajo me encanta leer sus experiencias y opiniones gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima